Se trata de un hombre pobre que caminaba a las calles cartoneando y por casualidad se encontró un peso y ese peso lo gastó para jugar a la lotería Llega a la casa y se encuentra con su mejor amigo que lo invita a tomar una cerveza al bar de la esquina y en ese momento le pide al cantinero que prenda la tele Se entera que ganó la lotería Va corriendo a la casa y se pone la mejor ropa Tira queroceno en toda la casa y prende fuego Llega a la agencia para cobrar la plata y no tiene el ticket Empieza a recordar a donde lo dejó y lo tenía en el pantalón que se estaba quemando en la casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video